La jura y la toma de posesión de nuevos miembros del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Y para que nos lo cuente todo, estamos con Miguel Ángel, con su presidente. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que un día especial para el Colegio de Gestores Administrativos de la comunidad. El hecho de que nuevos miembros se incorporen al colegio, otros renueven sus cargos. Es un día para recordar, para celebrar y, desde luego, también poner sobre la mesa la importancia de esta profesión. Pues sí, es un día muy importante para nosotros porque no deja de ser para aquellos que comienzan en la andadura profesional que se les reconozca como gestores, donde se les va a imponer la insignia y el título de gestor administrativo. Y para los que renovan los cargos que salieron elegidos en la pasada Asamblea General, pues es la toma de posesión y la jura del cargo. Y además coincide que es que en este fin de semana, aquí en Palencia, celebramos nuestra festividad, nuestro patrón, San Cayetano de Tien. ¿Este año se ha elegido Palencia por algún motivo o se va rotando entre las diferentes provincias de la comunidad? Pues sí, es que el Colegio de Castilla y León de Gestores Administrativos agrupa siete provincias, menos Ávila y Segovia, que son del Colegio de Madrid. Entonces, para darle importancia y trascendencia, cada año rotamos por una de las provincias para que los gestores de la provincia se impliquen y sientan la profesión como sentimos el resto. El Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León nació en el año 1935 y a lo largo de todo este tiempo imagino que es una profesión que ha cambiado mucho. Uf, que se ha cambiado. La verdad es que el año que viene vamos a celebrar el 90 aniversario porque fue creado el 31 de mayo. Que se ha cambiado la profesión, bueno, pues de los inicios, pues imaginaros cómo era la gestión administrativa en la administración, que prácticamente manguitos, la visera y todo papel. Esto ha cambiado mucho. Ahora los gestores estamos muy innovados, somos líderes en la digitalización y todo lo presentamos y nuestra relación con la administración es todo telemática, es todo digital, a través de nuestra plataforma, nuestras firmas electrónicas. No tiene que haberse un salto muy grande. ¿Se puede decir que los gestores administrativos son, no sé si los que más, pero de los que más saben de la administración pública? Sí, porque nosotros somos GEA, gestores administrativos, y nuestro origen inicialmente era la gestión ante las distintas administraciones, tanto la local, la autonómica como la periférica del Estado. Somos especialistas en gestión administrativa. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo nos hemos especializado en otras áreas, son despachos ya multidisciplinares, lo mismo tocamos la asesoría laboral, que fiscal, que jurídica, porque muchos o somos abogados en ejercicio también o somos economistas en ejercicio. Es decir, somos gestores que es un plus por encima de esas dos titulaciones que tenemos. Sí, porque para que la gente también lo sepa desde casa, son titulados, nos decía, pues bien en economía, bien en derecho, pero luego a mayores también tienen una formación específica para poder ser gestores administrativos. Bueno, más que formación, tenemos dos formas de hacer la profesión. Una es a través de unas pruebas de actitud, siempre y cuando tengas la licenciatura en económicas o en derechos empresariales. Hoy sería lo que se llama un mes estrés, porque ya no hay licenciados, tienes que superar las pruebas de actitud y entonces ya te puedes colegiar. Pero desde hace diez años nosotros tenemos un convenio de colaboración con otros colegios de gestores, con distintas universidades. Nosotros la tenemos en Castilla y León, con la Universidad Pública de Salamanca, y este año empezamos con el octavo máster en gestión administrativa. Es un máster semipresencial, trae todo un curso académico y aquel que lo supera, aprueba y presenta el trabajo fin de carrera, ya tiene un título y se puede colegiar. Dos formas de acceder, o por las pruebas de actitud o un máster en gestión administrativa de un año. ¿Y qué importancia tiene para la profesión o para el desarrollo de esa profesión el hecho de que exista un colegio que sirva un poco de paraguas también para todos los profesionales? Bueno, los colegios, nosotros para poder ejercer como gestores, el requisito sin ecuano es la colegiación obligatoria, porque es la única forma que podamos defender los intereses de nuestros clientes ante la administración o cualquier otra arbitrariedad y también de la mala apariencia profesional que pueda incurrir algún gestor. Entonces el colegio es el que responde, las cosas que se hagan bien o las cosas que se hagan mal. Y esto es un beneficio sobre todo para el usuario y el consumidor final. ¿Ese consumidor final en qué caso puede acudir o pedir ayuda a un gestor? A ver, prácticamente cada vez tenemos más. ¿Por qué? Porque somos la auténtica ventanilla única. Hoy, presencialmente, en pocas administraciones te atienden. Todo es por ventanilla. Y además hay un mantra que se ha extendido en la administración que dice, oiga, hágalo usted por internet. Y yo me estoy viendo a mi abuelo con 80 años, allí en Carriza de la Ribera, que casi no llega el wifi, que no tiene firma electrónica, que no tiene un ordenador, un portátil, que no tiene una impresora, que no tiene un escáner, para cubrir simplemente, por ejemplo, la declaración del IVA de ese local que ha alquilado, que es lo que le sirve de complemento a su pensión. Pues no lo puede hacer en papel, tiene que hacerlo electrónicamente. ¿Qué hace? Pues acudir a los gestores, que somos la única ventanilla única entre el administrado y la administración. A nivel particular, para comprar una casa, para cualquier tipo de consulta, por ejemplo, con la declaración, como nos decía, incluso también una pieza fundamental para las pymes, que necesitan mucha ayuda y tienen que hacer, además ellos, especialmente, muchísimos papeles, muchísimos trámites. Nosotros podemos decir que el ochenta y tantos por ciento de las declaraciones que se presentan de autónomos, pequeñas y medianas empresas, los que hay que usted decir, pymes y demás, están en nuestros despachos, en los gestores. Aunque apenas somos 6.000 en toda España, somos los que más presentamos en declaraciones fiscales ante la agencia tributaria. Todo eso, además de facilitarles y, lógicamente, cumplir con la legalidad, saber que, por lo menos, alguien que te lo está haciendo, te lo está haciendo bien, es también una, o al menos es una tranquilidad, ¿no? También, porque un autónomo que tiene que sacar adelante de su negocio, lógicamente, no le puede dedicar mucho tiempo y, además, el miedo y la incertidumbre de que puedas estar cometiendo un error. Es muy complicado porque el tema fiscal aquí en España es que, o lo que hoy se dicta una norma, al día siguiente se dice lo contrario, no puedes hacer una planificación fiscal pensando en dos o tres años, ¿no? Cuando decimos es lo que es inmediato, lo que va a pasar el año que viene cuando se aprueben los presupuestos, pues ni idea. Entonces, el trabajador, el pequeño autónomo, lo que tiene que hacer es dedicarse a su trabajo. Y, luego, confiar en profesionales. En este caso, los gestores, que cada uno tiene una especialidad, uno es asesor fiscal, otro laboral, otro jurídico. Y eso es la garantía que tiene porque, además, todos nos podemos equivocar. Pero aquel gestor que pueda cometer esa equivocación o ese despiste porque también sufrimos mucho estrés. Cuando son las épocas de declaraciones, nos vienen todos dos días antes. O sea, lo que no sé es cómo conseguimos hacer tantas cosas y bien. Eso es lo difícil. Pero si nos ocurre esa eventualidad, para eso está el colegio. El colegio que es el que responde le va a decir a ese contribuyente, a ese consumidor, usted no se preocupe. Que esa sanción o esos intereses, el colegio se hace cargo. Porque para eso, para poder ejercer, tiene que estar colegiado. Y el colegio es el paraguas del colegiado y de los administradores. En este caso, los nuestros clientes. Pues suficiente tranquilidad, desde luego. Ahora mismo, ¿cuántos profesionales forman el colegio de Castilla y León? En Castilla y León tenemos 300. A pesar de que es una comunidad autónoma grande y no tenemos Ávila y Segovia, que son del colegio de Madrid, lo que tenemos es unos 330 y tantos. Entre ejercientes y no ejercientes. Y sobre el acto que se celebra hoy en la Diputación, en concreto, ¿cuánta gente forma parte de él o cuánta gente toma posesión de su cargo? Pues sí, renovan los cargos seis. Hay uno que no puede asistir por una enfermedad grave de su pareja, Juanjo, que si escuchas esto, te mando un saludo ahí a ti y a Karina, para una pronta recuperación. Pues hoy renuevan cargos seis. En la Junta de Gobierno lo componen 18, pero lo que pasa es que cargos electos, menos los siete delegados que son de designación presidencial ratificados por la Junta de Gobierno, el resto son cargos elegibles que se renuevan por mitad cada dos años. Hoy aquí van a jurar el cargo seis, a falta del que, por cuestiones familiares y de enfermedad, no puede asistir. Bueno, estará presente también en la memoria de todos sus compañeros, ¿verdad? Que, como nos decía, pues le mandan los mejores deseos. Pues que sea un día para celebrar, para poner en valor esta profesión tan necesaria, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y, desde luego, pues que puedan disfrutar de su patrón y muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por dejarnos este rato para podernos dirigir a la ciudadanía de Palencia, que, por cierto, vienen de los 22 presidentes de toda España, hoy están aquí 20 de toda España, con sus medios audiovisuales de comunicación y demás. O sea, que para Palencia es un hito y se van a quedar dos días para consumir y gastar en Palencia, que esto es importante. Y, además, así aprovechan para conocerlo el que no lo conozca. Mañana tenemos una misa en la catedral tan magnífica que es, luego con un coro y demás que lo ameniza, luego una visita privada por los museos catedralicios, luego una visita también privada por todo este marco histórico que es tan maravilloso, que mucha gente, los del sur, casi esto no se dan cuenta, de estos valores que tenemos aquí en Castilla y León. Y luego ya celebramos la comida de hermandad en Torquemada. Pues muchísimas gracias y que lo disfruten. Igualmente, muchas gracias. Y estamos ahora con Marta Casilda Gómez, que es la delegada de Palencia, de ese Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Un día importante para Palencia, el hecho de que se celebre aquí este acto, además que acudan presidentes de prácticamente la totalidad del país, es un día también para estar orgullosos y sacar pecho del trabajo que se realiza en Palet. Sí, sí, ha sido un trabajo importante. Bueno, Diputación nos ha ayudado muchísimo para organizar todos los eventos, sobre todo el de hoy, que es muy importante. Y bueno, yo estoy súper contenta de que de los 22 colegios, pues asistan 20 presidentes y además del presidente del Consejo General. Se va a aprovechar para que conozcan la ciudad, para que conozcan la provincia y también un poco de escaparate, ¿no?, para gente que viene desde todos los puntos de España y que así también lo conozcan y repitan. Y repitan. Pues han venido presidentes de toda la geografía española, de Canarias, de Andalucía, de todos los sitios. Y bueno, pues hoy por la tarde sí que han tenido una visita guiada por la ciudad y les ha encantado. Y casi todos se quedan aquí hasta el domingo, o sea que van a tener buenas oportunidades de ver la capital. Desde el trabajo que se realiza en el Colegio de Gestores Administrativos, en concreto desde aquí, desde la provincia de Palencia, ¿qué servicios ofrecen ahora mismo, tanto a particulares como a cualquiera que necesite la ayuda de un gesto? Aquí lo que es el colegio o la delegación que hay en Palencia, como todas las delegaciones, solo atiende a los gestores. O sea, nosotros en nuestras gestorías atendemos al público y nosotros tenemos que recurrir al colegio para que nos dé determinadas cosas, como son todos los trámites de vehículos, catastro, todo nos nutre el colegio a los colegiados. ¿Cada vez son más servicios los que ofrecen los gestores en esas gestorías, en esos despachos? Sí, afortunadamente para nosotros. La burocracia cada vez va siendo más importante y más recta, más estricta y pues yo creo que es fundamental acudir a un buen profesional que te gestione todo. No sé si en lugares como Castilla y León, en provincias como Palencia, que a lo mejor tenemos un medio rural muy extenso, una población más envejecida, ¿todavía se hacen más necesarios? Porque es gente que a lo mejor no tiene fácil acceso a las nuevas tecnologías. Sí, sí, completamente, completamente, no tienen acceso y hay muchos sitios y muchos medios rurales que incluso tampoco tienen tecnología, lo que es la zona, como wifi y cosas de esas, pues son un poquito a lo mejor cortas para todo lo que esto requiere. ¿Qué se necesitaría desde la delegación de Palencia? ¿Hay alguna reclamación sobre la mesa para mejorar el servicio que se ofrece, para mejorar vuestro trabajo diario? No, no tenemos ninguna reclamación. Nosotros, como estamos en continua formación, pues nos estamos actualizando día a día, día a día. Entonces ahí vamos dando todos los servicios que podemos. Pues entonces si no hay nada que reclamar, es un día completamente íntegro para celebrar este fin de semana, para disfrutar con los compañeros de prácticamente todo el país. Pues a celebrar la fiesta, a celebrar nuestro santo. Pues que sea todo un éxito y que lo disfruten. Muchísimas gracias por habernos atendido a vosotros. Y por último estamos con Fernando Jesús Santiago, que es el presidente del Consejo General de los Gestores Administrativos de España, que tampoco se ha querido perder esta cita de hoy en Palencia, a la que van a llegar profesionales de prácticamente todo el país. Efectivamente, venimos profesionales de toda España. Venimos a celebrar la festividad, en este caso de Castilla y León, del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, que se desarrolla este año en este magnífico marco de Palencia. Una oportunidad también para conocer la provincia. Además, creo que durante las próximas horas se les van a enseñar un poco los sitios más significativos de la ciudad y de la provincia. Y entonces sirve también un poco como escaparate, para hacer un poco de hermandad, un poco de reencuentro entre los compañeros y disfrutar del patrón. Bueno, yo creo que la provincia es conocida. La provincia de Palencia, para mí por lo menos en lo personal, es de las más importantes que tiene Castilla y León. Y eso, que bueno, como demarcación territorial, a mí me pertenece a Vila y Segovia como colegio de Madrid, aunque también tenga la presidencia nacional. Lo que es importante de aquí es un día o dos días que vamos a estar compartiendo, dos días que vamos a estar celebrando y que va a servir para muchos compañeros y compañeras que vienen de fuera para conocer este bello panorama, que en muchos casos es conocido y que gracias a estas festividades que hacemos por toda España, también sirve para que al menos los gestores administrativos sirvan para conocer que existen ciudades mucho más bonitas o tan bonitas como las que en ellos viven. Hablábamos con sus compañeros de la importancia de su profesión, de los gestores administrativos, del papel que desempeñan en comunidades, también como Castilla y León, donde la gente es mayor, hay zonas muy despobladas, zonas rurales y mucha gente no tiene acceso a Internet para hacer cualquier gestión que lo necesite. No sé si es una perspectiva también en el resto de las comunidades del país o hay problemáticas diferentes. Bueno, somos prácticamente todos iguales en todo el territorio nacional. Somos la única profesión en España que no existe a más de 26 kilómetros. En todo ciudadano español tiene en un radio de 26 kilómetros un gestor administrativo cerca. Y tener un gestor administrativo cerca es tener a la administración cerca, porque aunque somos profesionales, somos auxiliares de la administración. Con nuestros edificadores digitales, con nuestras plataformas, ayudamos a matricular, ayudamos a sacar una nacionalidad, un gestor antecedentes penales, una vida laboral, cualquier cosa, porque donde haya un trámite administrativo, hay un gestor administrativo detrás que le hace la labor a un ciudadano, a una empresa, a un autónomo, que muchas veces se tiene que ocupar de trabajar y sacar su negocio adelante y no tiene tiempo o no quiere del engorroso relacionamiento que hay con la administración pública. A veces por aliviar carga de trabajo y otras veces porque es completamente necesario. Lo importante también es que los ciudadanos sepan la importancia de acudir a un profesional, sobre todo cuando son trámites tan importantes. Eso, por supuesto. Cualquier profesional. Yo siempre cuando me dicen, los intrusos, no. Los intrusos son aquellos que no tienen un título profesional habilitante para el ejercicio de una profesión. Tenemos primos hermanos muy buenos, tenemos abogados, abogados sociales, amistados de fincas, agentes profesionales, etcétera, con los que todo lo que hay es colaboración. Pero lo que es importante es que sepan que tienen que ir a un profesional, que tenga un colegio detrás, que es una corporación de derecho público, que hay un seguro de responsabilidad civil y que además son unas comisiones tecnológicas que velan por el buen cumplimiento de la profesión y porque las cosas se desarrollen de una forma correcta. Errores los podemos tener todos. Por eso decide el seguro de responsabilidad civil. Porque si te equivocas, que alguien pague ese error. Pues sobre todo para que podamos dormir todos por la noche, pues lo importante siempre es ponerse en manos de los mejores profesionales. Muchísimas gracias por atendernos y que disfruten de su visita a Valencia. Pues a vosotros. Vamos a disfrutar nosotros, van a disfrutar los demás y que conozcamos un poquito más de esta bella ciudad.